Oye, lo que yo te canto Perlas de mi llanto para tu collar Sabes que te quiero mucho Y quien nos separa es la humanidad Humanidad ¿Hasta dónde nos vas a ayudar? Por tu traguito signo ¿Cuál será mi destino? Humanidad Yo de sangre te he visto creñir Pobrecito del mundo Pobrecito de mí Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos dieres ocaso Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré Nada más te daré Humanidad Hoy de ti me separaré Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos diera el ocaso Solo un beso, tal vez un abrazo Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré Nada más te daré Humanidad Un beso, tal vez un beso, tal vez un beso Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Nos volvamos a ver ¡V whether orな ¡Vgan! ¡Vad! ¡Voldo! ¡Volvamos a ver! ¡Volvamos a ver!